S.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A Cuando me ve, cuando me ve, cuando me ve Ella se vuelve loca Cuando me ve, cuando me ve Yo puedo estar con una y con 10 a la vez Cuando me ve, cuando me ve Ella se vuelve loca Cuando me ve, cuando me ve Yo puedo estar con una y con 10 a la vez Vendiendo shawarma, me compré mi cubana Andar en Adidas, andar en sandalias No vestir ropa Dolce Cabana Vestir bata blanca Vestir Osama Bin Laden Si tú me tocas se muere tu madre Estoy controlando las calles Tengo la máscara de Michael Myers De tanto chupada la boca la tiene Como la de Erika Vélez Baby de mí no te aferres No tengo una sino más de 20 mujeres Mujeres, mujeres Con la tuya son más de 20 mujeres Mujeres, mujeres Con la tuya son más de 20 mujeres Árabe, 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 árabe Yo puedo estar con una y con 10 a la vez Árabe, 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 árabe Ella se vuelve loca cuando me ve Érabe, árabe, árabe, árabe Yo puedo estar con una y con 10 a la vez Érabe, árabe, árabe, árabe Ella se vuelve loca cuando me ve Cuando me ve, cuando me ve Ella se vuelve loca cuando me ve Cuando me ve, cuando, cuando me ve Ella se vuelve loca cuando me ve, cuando me ve, cuando me ve Yo puedo estar con uno y con diez a la vez Mueve, 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 mueve Mueve esas caderas como un árabe Mueve, 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 mueve Mueve esas caderas como un árabe Mueve, 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 mueve Mueve esas caderas como un árabe Mueve, 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 mueve Mueve esas caderas como un árabe A la vez, 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 a la vez Cuando me ve, cuando me ve, yo puedo estar con uno y con diez a la vez El de Jali, CC Music, Maestro Online Estamos rompiendo con este dembow árabe Atrévete a copiarme, cabrón